Aplausos Los dos sentimos lo mismo, los dos pensamos igual Y si algún día llego tarde, no me tienen que esperar Todo empezó una mañana, después de una noche gris Cuando mirando al espejo, yo me enamoré de mí Los días fueron pasando, volviéndonos a encontrar Y cualquier escaparate, vuelvo a otro viejo cristal Hasta que en aquel espejo, lo tuve ya frente a mí Y me dije decidido Esto tiene que ser pa' mí Y desde entonces, vivimos una vida de película Sé que esta situación es muy ridícula Pero ya no tengo miedo, ni siquiera siento celos Yo tengo ganas de decirme cuándo me quiero Yo tengo ganas de decirme cuándo me quiero Ya lo tengo muy claro, como podrán observar Nunca más viajaré solo, nada nos separará Seremos fiel compañía, y si me llega a engañar Ser el primero en saberlo Aunque a mí me duela igual Pero no crean que todo entre nosotros es fantástico Pues hay momentos a lo escatológico ¿Se entiende lo de escatológico? Lo dejamos que hay gente que ha cenado hace poquito Me guste en ti no estar solo, pero nada es que no hay modo Pero a pesar de todo ello Hoy tengo ganas de decirme ¿Cuánto me quiero? Hoy tengo ganas de decirme ¿Cuánto me quiero? ¿Cuánto me quiero? Hoy tengo ganas de decirme ¿Cuánto me quiero? Soy que está corriendo